Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a esta despedida de sábado, vamos a despedir el sábado 25 de julio y lo vamos a hacer compartiendo antes de elevar una palabra de oración a nuestro Dios, las hermosas palabras que Dios inspirara a Moisés a través del salmo 90, estoy diciendo bien a través de Moisés, no todos los salmos que están contenidos en el libro de salmos fueron escritos por David, hay otros autores bíblicos que también escribieron algunos salmos y uno de esos autores bíblicos que además de David escribió algún salmo fue Moisés, vamos a orar para que Dios nos dirija a través de la lectura de este versículo, estos versos inspirados, excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre, ahora que vamos a abrir tu palabra, que seas tu Señor el que nos dirijas y que podamos aplicar cada una de las lecciones que tienes para nosotros, gracias por tu santa palabra y gracias por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, amén. En el salmo 90, este salmo como ya mencionábamos, escrito por David, comienza, escrito por Moisés, aclaramos nuevamente, comienza diciéndonos, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. El pueblo de Israel había sido un pueblo oprimido, un pueblo esclavo, pero aquellos que fielmente buscaron de Dios aún durante los terribles años que tuvieron que pasar de esclavitud en Egipto, encontraron refugio en Dios. Aún en medio de las circunstancias adversas que tuvieron que continuar enfrentando, Dios estuvo con ellos, Dios les dio el amparo, la fortaleza y el valor necesario y el ánimo necesario para seguir luchando a pesar de las adversidades en lo que se cumplía el momento glorioso en que habrían de ser liberados por el Señor. Luego continúa diciendo Moisés en este salmo, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Cuando nos dice que antes que formaras los montes y nacieras y formaras la tierra, nos está diciendo que Dios es Dios aún antes de haber hecho la creación. Dios no necesitaba crear absolutamente nada para ser Dios. Fue un acto de voluntad de Dios el crear los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay para compartirlo con seres inteligentes a los cuales creó para habitar los diferentes mundos. Luego nos dice, vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos hijos de los hombres. El ser humano fue formado del polvo de la tierra y dice la escritura que del polvo eres y al polvo volverás. Una vez dejamos de vivir, una vez desaparece de nosotros el aliento de vida. Volvemos a ser inerte polvo de la tierra, sin conciencia y sin sentimientos, aguardando el momento de la segunda venida de Cristo Jesús, si lo hemos aceptado en vida, para que entonces vuelva a ser reconstituido ese polvo de la tierra en nuestro cuerpo y volvamos a ver al Señor, pero esta vez con un cuerpo diferente que no va a haber muerte. Luego nos dice, ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. De ese y de otros pasajes es que obtenemos la expresión que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Luego, hablando de la transitoriedad del hombre, en contraste con la eternidad de Dios y la presistencia de Dios, quien existe aún antes de que la materia existiese, nos dice, los arebatas como con torrente de aguas son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ciertamente, si comparamos la vida finita de un ser humano, que la comparamos con el rayo en las figuras geométricas que tiene, digo, con el segmento en las figuras geométricas que tiene principio y tiene final, es algo sumamente breve comparado con Dios que no tiene principio y que no tiene final. Y Dios nos ofrece a nosotros una eternidad que ha de tener inicio en la historia, pero que no tendrá final, que es como el rayo en la recta numérica, lo trataré de ilustrar un poco con el cristal del auto, que tiene un principio, pero se proyecta hacia el infinito. Mientras que el hombre que rechaza a Dios es como estos dos partes de la mano, estos dos dedos, que tiene un principio, el dedo gordo, y el siguiente dedo, un final. Dios es sin principio y sin final, algo que no podemos medir, que está por encima de nuestra comprensión. Y el hombre que acepta a Dios puede ser como un rayo simbolizado por este dedo, que se proyecta hacia un finito que no podemos contar, que no podemos medir, porque para los muertos en Cristo, la muerte es como un sueño, aunque inconsciente es algo de lo que despertaremos cuando Jesús vuelva. Y yo te invito a que aceptes a Jesús ahora, ya que Jesús está a las puertas, está cerca. Verso 7 nos dice, ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dios pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y para Dios no hay absolutamente acción o tan siquiera pensamiento que escape de su escrutinio. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Esto es una expresión que lo que nos indica no es que Dios las tenga en contra nuestra, sino que por nosotros alejarnos de Dios, por apartarnos de Dios, atraemos entonces el mal a nuestra vida. Lamentablemente Dios fue muy claro cuando le había dicho a Adán y a Eva que las consecuencias del pecado serían la muerte. Y así se ha cumplido. Pero hay esperanza. Hay esperanza a través de Cristo Jesús. Luego dice, los días de nuestra edad son 70 años. Si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. El ser humano está destinado a irse deteriorando poco a poco. Aunque Dios en su infinita misericordia nos dio los ocho remedios naturales para que podamos ir fortaleciendo nuestro cuerpo y tener una mejor calidad de vida. Bien sea hasta que Cristo Jesús regrese o hasta el momento en que nos toque bajar al descanso. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Aquí Moisés se le está pidiendo a Dios que le enseñe a contar los días de tal modo que traiga sabiduría. Dios es el Dios de la sabiduría. Por eso la propia escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor, es la reverencia a Jehová. A través de la palabra del Señor, a través de su santa Biblia, a través de los escritos del espíritu de profecía, a través de la contemplación de las obras creadas de Dios en la naturaleza. El Señor nos da sabiduría, el Señor nos instruye y obtenemos lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Luego el verso 13 nos dice, vuélvete Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Moisés que había pasado muchas penurias. Primero que nada, en algo que no recordaría, nada más que por los relatos que le hicieron por tratarse de un bebé, fue dejado en el río a ver si lo rescataban. Y Dios en su gran bondad permitió que lo rescatara la hija de Faraón. Y luego de disfrutar de las mejores cosas de la civilización más avanzada de su tiempo, Moisés fue expulsado, fue sentenciado a muerte. Estuvo 40 años en el desierto trabajando como pastor de ovejas y luego tiene que dirigir un pueblo que muchas veces era más obstinado que las ovejas irracionales que había tenido que cuidar en el campo. Luego nos dice el verso 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Cada mañana yo te invito a que inicies el día con una oración y esa oración será respondida y en respuesta gozosa a la misericordia y a la gracia de Dios en tu vida. Dale gracias y entona cánticos al Señor. Alégranos, verso 15, conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos la obra, tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí. La obra de nuestras manos confirma y quiera Dios que su obra, la obra de cada uno de los que está viendo este video en esta hora, sea confirmada por el Señor. Vamos a orar por las personas que están trabajando en el área de la salud. Vamos a orar por todos los pacientes de oncología del Hospital Bellavista y de todo el área oeste de Puerto Rico, por un amigo muy apreciado que trabajó conmigo, que está venciendo en el nombre del Señor esta condición, pero no voy a decir su nombre en esta hora por las redes, porque no le he pedido permiso, por los oficiales de seguridad, por los dirigentes del país, por cada familia que en estos momentos de cuarentena se ha encontrado con un escenario nuevo que ha traído roces y problemas. Vamos a estar orando al Señor con la certeza de que no hay una sola oración, que es regresa vacía. Dios con gran amor, bondad, paciencia y misericordia, escucha y contesta cada una de nuestras oraciones y es nuestro privilegio luego poder darle gracias. Oremos. Excelso Dios y Amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias te damos Señor por el comienzo y el final de un día santo de reposo. Gracias te damos Señor por tu cuidado, por tu protección y amor, por escuchar nuestras oraciones aunque no lo merecemos y por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la Cruz del Calvario. En estos momentos, oh Padre Celestial, te pedimos por todos los profesionales de la salud y sus familiares que son la primera línea de defensa ante el COVID-19. Te pedimos por todas las personas que laboran en las diferentes agencias e instrumentalidades de seguridad pública y privada. Te pedimos también por el personal de apoyo de los hospitales. De una manera especial, te pedimos una bendición para todo el personal que trabaja en el Instituto de Cáncer del Hospital Bellavista, ya que nuestra hermana Shirley se ha comunicado con nosotros y te pedimos Señor que la bendigas a ella que es como el angelito de esos pacientes de cáncer ahí, porque tú colocas seres humanos en posición de ser benefactores y ayudar a otros. Señor, esos pacientes de cáncer de nuestra institución del Hospital Bellavista y esos pacientes de cáncer de todo lugar, que ante tantas amenazas se ven debido a que tienen que enfrentar su condición en medio de esta pandemia, te rogamos un doble manto de protección de tus ángeles y una doble dirección de tu santo espíritu sobre ellos, sobre sus cuidadores y sobre todos los que tienen que dirigir y mantener su tratamiento, para que el Señor al final puedan ver la victoria, la victoria y el triunfo que solamente se obtiene a través de Cristo Jesús en medio de las circunstancias que parecen más adversas. También te pedimos por los hogares, Señor, por las familias. Sabemos que Satanás ha aprovechado la cuarentena para tratar de atacar los hogares, tratar de exacerbar las diferencias y los choques de caracteres. Y te rogamos, Señor, que ese plan sea frustrado y que cada familia que esté confrontando un problema en esta hora vea ese problema resuelto y la santa presencia tuya, oh Señor, a través del Espíritu Santo, inundar cada hogar, cada residencia. No sabemos qué nos depara el futuro ni qué nos depara esta semana. Hay amenazas de eventos climáticos, podrían ocurrir o podrían ocurrir, no lo sabemos. Pero conforme a tu misericordia te suplicamos que llegue la lluvia que hace falta para el sur de Puerto Rico, el área este interior, interior central, noreste de Puerto Rico, suroeste, parte del norte central y de la zona metropolitana, pero que no tengamos tormentas ni huracanes con efectos lamentables en nuestra infraestructura social, económica y en términos de posibles pérdidas de vida. Pero si por las razones que tú sabes y no somos quienes para cuestionar tenemos que enfrentar algún fenómeno atmosférico esta semana o cuando sea, Señor, que estemos preparados para dar testimonio de ti, que nuestra fe en lugar de fallar se afiance y que en lugar de ser parte de los problemas seamos parte de la solución a los problemas, siguiendo tu voluntad y tus directrices de practicar amor al prójimo, pero a la misma vez obedeciendo las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarillas y todas las instrucciones que las autoridades den para nuestro beneficio en medio de la pandemia y de cualquier otro desastre. Gracias, Padre, por escucharnos. Todos lo rogamos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Que tengan y disfruten una feliz semana. A través de este medio relacionado a las condiciones del tiempo que mencioné, vamos a estar haciendo algunos facelives de acuerdo a la necesidad, a los méritos que tenga, ¿verdad? Es realizar este tipo de intervención y obviamente a través de WTPM y de otras radioemisoras donde participamos, pues van a poder recibir la información según surja de fuentes estrictamente oficiales. Y como les mencioné, a través de los facelives y del grupo El Informe del Tiempo. Dios les bendiga a todos. Nuevamente, una excelente y feliz semana. Y que Dios bendiga a cada hogar y que Dios bendiga la salud de cada uno de ustedes.